Bienvenidos una vez más a mi canal, después de ligeros inconvenientes que obstaculizaron que continuara subiendo vídeos, vengo con más fuerzas que nunca para dominar el mundo con todos ustedes y con un ejército de misifu, así que nada mejor que presentaros nuevamente las redes sociales para todos aquellos que no conocéis, que ya las tenía y que tampoco le daba ningún tipo de uso, espero dárselo ahora, yo sinceramente sí, me creé por ejemplo este tumblr, con muchos gatitos también, como vais a poder ver, bueno básicamente aquí voy a retuitear cosas que me gusten, retuitear, creo que no es exactamente la palabra que se usa en tumblr, pero bueno, no pasa nada, ustedes me estáis entendiendo, también poner contenido como algún que otro vídeo, audio, dibujos míos, no porque no quiero llegar a traumaros, pero sí que secuencias de divertidas de algún que otro anime que esté viendo en ese instante este, por cierto, ya haré un vídeo aparte de Simoneta, porque eso es demasiado vale, vais a tener todos los enlaces en la cajetilla de descripción, también tengo un grupo en Steam, ya que no puedo agregar a más gente, tiene un límite, pues sí que podéis entrar aquí, yo no prometo que siempre pueda contestaros, porque la verdad es que no voy a poder, pero también me podéis poner recomendaciones que yo, la verdad es que hasta ahora no había podido leer, pero que sí que ahora me comprometo a leer y a contestar buenamente cuando pueda darme un poco de margen, que me tengo que poner al día con los mensajes privados que tengo que aún no he leído, igual con Facebook, igual con Twitter, y a todo esto, tengo una no estoy matando a nadie en mi casa, por si escucháis algún ruido raro, tengo una pregunta que haceros también, y es que en noviembre, creo que el día 19, va a salir un juego de pesado, para la Playstation Vita, también para la Play 4 en castellano, ya es que ya existen algunos que otros, pero están en inglés, y ahora va a salir este nuevo en español, voy a poder entender los textos, y quería saber si os gustaría poder verlo en el canal, a ver, no va a ser en HD, yo voy a intentar que salga lo mejor posible grabándolo pues con una pequeña cámara o algo haré, pero vamos que creo que se va a ver bien, la única cosa es, ¿ustedes os gustaría verlo? creo que es algo que no se va a ver normalmente en otros canales, por la serie existente actualmente no os preocupéis ya, el ordenador está mínimamente bien, y lo voy a proseguir, la de Pokémon y la de Jurassic Park, lo siento, el ordenador se estropeó y yo no soy rico para poder grabarlo, así que espero que ahora vaya bien, pero este en noviembre me gustaría traerla, así que me podéis dar una excusa perfecta para pillarme una Play Vita de segunda mano, si me decís que sí, votad el consumismo, no, 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 en serio, es que es sago, es que tengo que ver a Asuna, Asuna-chan, Asuna-chan pide tu ayuda, tu apoyo, ¿te gustaría ver la serie? si te gustaría no verla, pues entonces dime que no, no pasa nada, morirá y llorará un misifú por dentro, pero solamente quiero que me comentéis si os gustaría verlo, porque lo vais a ver, si no, no, porque yo luego a lo mejor voy toda ilusionada y luego no la ve ni Cristo, pero sería para verla en serio, o sea, para verla, para hacerla entera tal vez, si queréis, también puedo traer el anterior que existe, pero está en inglés, ¿eh? y ese lo puedo traer desde ya, una vez me la compré el problema es que está en inglés y el inglés mío es un poco de anda por casa, así que no va a ser lo mismo, pero bueno, podemos tener citas con los personajes, o sea, tiene su parte en el amor, no hay idioma, no hay barreras, así que lo dicho, mañana retomamos nuevamente la serie, vamos a jugar también a un juego sorpresa que vais a ver en directo que voy a intentar hacerlos y nada más, intentaré ir poniéndome el día, así que, en fin, han pasado distintas cosas que me han apartado un poco de la normalidad, pero intentaré ya retomarlos sí o sí, ¿qué le voy a hacer? no puedo esquivar esos problemas que surgen, pero sí puedo sortearlos como acabo de lograr hacer, han sido problemas gordos que al menos ya, pues, en fin, hay que vivir con ellos y ya está, así que nada, un saludo a todos, son cuatro minutos y seguiría hablando, mira que es que al final es que me enrollo más con loro hasta la próxima, hasta la próxima